Un extraño bulto en forma de cuerpo humano fue reportado a seguridad pública en Felipe Carrillo Puerto en una brecha de la carretera federal 307 que comunica con Tulum, hecho que consternó nuevamente a la capital de la cultura maya por tratarse de un ejecutado. El hecho comenzó a reportarse desde el día martes a 9 kilómetros de la salida de Carrillo Puerto hacia Tulum sobre la carretera federal 307 y fue hasta el día miércoles cuando nuevamente empezó a timbrar el código de emergencia, ahora con datos más precisos del hallazgo de un cadáver. Se encontraba embolsado con cinta alrededor y en una brecha del kilómetro 141.5 de la carretera federal. Al parecer fue una persona que se encontraba cortando madera por la zona, quien halló este bulto, por lo cual notificó a los cuerpos de seguridad que llegaron hasta este punto y se confirmó que el cuerpo de la persona se encontraba sin vida. La información provocó la movilización de las autoridades policíacas, entre ellos la Policía Ministerial y la Vicefiscalía de la zona centro, quienes acudieron hasta este punto para verificar y confirmar el hecho. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Cancún una reunión de gabinete de seguridad para atender de manera directa la incidencia delictiva en la entidad. Al concluir, se anunció que en Quintana Roo se intensificará la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, así como también de la Guardia Nacional, que tendrá un batallón de seguridad turística. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.